No sé qué tanto estén de acuerdo con lo que voy a decir, güey. Siento que TikTok es la prueba más grande de lo necesitada que está la gente por atención. Aunque no ganen nada de varo. O sea, hay gente que no gana nada de varo. Y solo están buscando tener atención en sus videos. Que ni siquiera son algo artístico. O algo realmente gracioso. O algo que realmente quieran compartir con el mundo. Y están dispuestos a aceptar hate y crítica. Y a contar su vida y la verga. Y contar así todos los detalles de su vida, güey. Y no ganar nada de varo, güey. Porque su pago es la atención, güey. Loco, yo no estaría dispuesto a eso. Y un güey pone ahí el mao. Güey, pero yo no. O sea, yo al revés, güey. Yo por eso no hago TikTok, güey. Porque no pagan a la verga. Güey, pagar a TikTok haría TikToks diario, güey. Güey, pero cabrón. Yo estoy aquí sentado como un pendejo. Pero me pagan por ello, güey. O hago videos como un pendejo. Pero me pagan por ello. Y estoy a veces dispuesto a leer mierda. O aceptar pendejadas que digan o así. Porque digo, bueno, es parte de esto. Y me estoy beneficiando económicamente, ¿sabes? O sea, he tenido una recompensa por ello. Pero económica y considerable. Pero hay gente que su recompensa solo es tener atención.